No te dejas hacer nada. ¿Qué haces, ma? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué rico! ¡Yummy! Para mi hijita y mi yerno que me ha pedido que le guardamos. ¡Sí! Nomás que la carapultra es amarilla aquí. De ahí está Sally, fastidiando a mamá. Sally no me deja trabajar porque se mete por entre mis pies. ¡Sí! 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 ¡Sí!